Se ha difundido una comunicación sobre los Estados Unidos de América, en la que una fuente creíble ha emitido una advertencia al Partido Demócrata. David Axelrod, ex asesor principal del expresidente Barack Obama, advirtió sobre la amenaza potencial que representan los candidatos de terceros para las posibilidades de reelección del presidente Biden. Axelrod destaca específicamente al candidato presidencial de 2024 del Partido Verde, Cornel West, como motivo de preocupación. Como estrategia política experimentada, Axelrod plantea preguntas sobre por qué los demócratas no están prestando atención a esta creciente preocupación y haciendo sonar las alarmas. West, un activista progresista y filósofo, declaró su intención de postularse para la Casa Blanca como candidato de un tercer partido el mes pasado. Sin embargo, los demócratas han rechazado en gran medida su candidatura y, en cambio, se han centrado en reforzar el apoyo a Biden antes de las elecciones de 2024. A pesar de esto, el comentarista político de CNN, Axelrod, afirma que los demócratas no deben subestimar a rivales como West. Axelrod advierte que no prestar atención a la amenaza potencial que representa la candidatura de West podría tener consecuencias perjudiciales para los demócratas. Esto tomará a la gente con la guardia baja, afirma Axelrod, enfatizando la necesidad de que los demócratas permanezcan vigilantes y atentos en el periodo anterior a las elecciones. El vicegobernador demócrata de Pensilvania, Austin Deves, se hizo eco de las preocupaciones expresadas por la estrategia política David Axelrod con respecto a la candidatura presidencial de Kanye West. Davis enfatizó las implicaciones potenciales de la candidatura de West y destacó la urgencia de abordar este asunto con prontitud. Según CNN, Deves declaró que su partido debe ser proactivo para lidiar con la situación, ya que el tiempo no está aunque de su lado y cualquier demora podría exacerbar la situación. Además, Deves dijo que las discusiones sobre West se han limitado en gran medida a los miembros del partido y aún no han llegado al electorado en general. La creciente inquietud dentro del partido se ve alimentada por los recientes ataques de West al historial de Joe Biden, que se han sumado al panorama político ya polarizado. En las últimas semanas, West expresó a Fox News la gravedad de su oferta de terceros y reiteró sus declaraciones anteriores sobre la supuesta falta de empatía de Biden por la comunidad afroamericana. Al llamar la atención sobre las asociaciones anteriores de Biden con senadores demócratas segregacionistas, West dijo específicamente el elogio del exvicepresidente al senador de Mississippi John Stannis, por quien se nombró el prestigioso Centro Espacial de la NASA en Kiel, Mississippi. En 2008, según los informes, Biden expresó su admiración por Stannis como una persona de gran mérito. En una reunión reciente de sus seguidores, Joe Biden compartió una anécdota sobre su colaboración anterior con James Eastland, el socio de Mississippi del senador Stannis, y Herman Talmadge, el entonces senador demócrata de Georgia que había defendido la segregación. Durante su discurso, Biden hizo un comentario sobre Eastland, quien una vez hizo una declaración advirtiendo contra el matrimonio interracial, refiriéndose a él como, hijo, en lugar de, niño. El comentario ha sido criticado por el senador demócrata Cory Booker de Nueva Jersey, quien afirmó que es inapropiado tomar a la ligera el uso de niño al acercarse a los hombres afroamericanos. Sean Hannity, un comentarista conservador, también informó que Kanye West acusó a Biden de perpetrar crímenes de lesa humanidad contra la comunidad afroamericana. Durante una entrevista reciente con Hannity, se le pidió a West que comentara sobre el continuo apoyo de los votantes minoritarios al partido demócrata, que él cree que es tan defectuoso como el partido republicano. En respuesta, el profesor resaltó el hecho de que tanto el expresidente Donald Trump como el presidente Biden han exhibido un comportamiento problemático con respecto a la raza, y que ambos partidos están enredados con mucho dinero y corrupción. West específicamente los vínculos familiares de Trump con el Ku Klux Klan y su historial de hacer comentarios despectivos sobre las personas negras, así como los vínculos de Biden con el exdemócrata de Carolina del Sur convertido en senador republicano Strom Thurman. Estos problemas, según West. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América.